Música ¿Cómo está el Topasto hoy? Estamos afilados, estamos afilados para el último partido hoy 3 de 3 Vamos con todo Música Vamos al Topasto Vamos, vamos Se armó un lindo grupo ¿O qué te hicieron el perro? Le pregunté al bambino, le pregunté ayer Justo lo cruzamos y tuvimos una charla Y me dijo que ellos tienen un productor Que tiene el mismo apellido y le dicen así Y bueno, le salió a decirme así Y bueno, ahora me quedo y los chicos ya me dicen así Le hice 3 ¿A quién? Contame, ¿a quién le hiciste? 2 Avarovero y después el otro no sé cómo se llama Pero yo ya me voy feliz Porque yo ya le hice 2 Avarovero Muchachos, escuchen Ni bien llegamos, nos vamos al vestuario Hacemos una charla técnica ahí ¿Sí? Y después los liberamos y después hacemos la entrada en calor La familia Siempre presente, la familia La familia Muchachos, hoy no voy a poder acompañarnos Hoy no voy a poder estar en el partido Tengo una oportunidad grande, importante con mi club Ustedes saben que hace 3 meses que no laburo Me quedé sin club Y es una oportunidad de no la poder participar Como ustedes es una guiriera esto Para mí también lo pueden Lo tengo que aprovechar Para que me entiendan Yo creo que sí que me van a entender Lo vienen haciendo bárbaro Mejor que bárbaro Excelente Pero hoy lo tenemos que consolidar Para ir de lleno a la fase del grupo Y con la moral bien arriba ¡Vamos! 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 Ellos te deseaban éxito y vos a ellos Y sí, Mutuo La verdad es que se armó un grupo hermoso Así que ellos me desean lo mismo que les deseo a ellos Lo mejor, lo mejor siempre